Amanecí tan sola, la cama tan vacía El corazón se me fue, sin decir si volvía después Tanto sufrimiento, no podré aguantar Ese hombre que tanto amo yo, no me quiere más Lluvia de amor y llanto, mi rostro vas mojando Mezcla de esclava y mujer, a la que siempre has sabido vencer Rota en mil pedazos, sin poder hablar Ese hombre que tanto amo yo, no me quiere más Fui pequeña y en tus brazos me hiciste crecer Tan deprisa que hasta el cielo yo alcancé Sin estrellas me has dejado, oro te lo queré Con qué derecho, si aún sigo siendo tu mujer Lluvia de amor y llanto, mi rostro vas mojando Amanecí tan sola, la cama tan vacía El corazón se me fue, sin decir si volvía después Tanto sufrimiento, no podré aguantar Ese hombre que tanto amo yo, no me quiere más Fui pequeña y en tus brazos me hiciste crecer Tan deprisa que hasta el cielo yo alcancé Sin estrellas me has dejado Sin estrellas me has dejado, oro te lo queré Con qué derecho, con qué derecho, si aún sigo siendo tu mujer Fui pequeña y en tus brazos me hiciste crecer Tan deprisa que hasta el cielo yo alcancé Sin estrellas me has dejado, oro te lo queré Con qué derecho, si aún sigo siendo tu mujer Con qué derecho, si aún Wolverine Sin estrellas me hiciste crecer Gracias.